En la primera jornada de alegatos hay una tensión en los Estados Unidos y por supuesto una expectativa en el mundo sobre cómo es que corre este juicio político hacia el presidente Donald Trump. En la primera jornada de alegatos de este juicio político hacia este personaje, los fiscales de la Cámara de Representantes acusaron al expresidente de haber usado la violencia para mantenerse en el poder. Los demócratas mostraron videos de seguridad nunca antes vistos del incidente de este 6 de enero maladado en el Capitolio cuando simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras se certificaba la victoria presidencial de Joe Biden. Hablan los fiscales Jamie Raskin, representante por Maryland, y Eric Schwabell, representante por California, decían. Este es un momento de verdad para la América. La América necesita la verdad sobre el ex-presidente Trump, el rol del ex-presidente Trump en incitiendo la insurrección en el 6 de junio de diciembre porque ha afectado a nuestro gobierno y ha disruptado, ha desgraciado, ha desgraciado fácilmente la transferencia de poder en los Estados Unidos. He repeatedly, over months, told them to fight for a specific purpose. He told them their victory was stolen, the election was rigged, and their patriotic duty was to fight to stop the steal. And when they were primed, and angry, and ready to fight, he escalated and channeled their range with a call to arms. Show up on January 6, at the exact time the votes of the American people were being counted and certified, and then marched to the Capitol and fight like hell. Bueno, dice Raskin, el primero que les presenté, que es momento de que Estados Unidos sepa la verdad. Y la verdad tiene que entenderse como que el presidente Trump tuvo un rol importante en incitar a la insurrección del pasado 6 de enero. Por otra parte, Eric Shalwell dijo que repetidamente durante meses el presidente Trump estuvo específicamente verbalizando lo que sería un propósito exclusivo, que sería la de la reacción sobre una victoria que le fue robada al presidente Trump en las elecciones en una obligación patriótica de luchar para defender a los Estados Unidos. Y cuando le pones eso a la gente en la mesa, y eres el presidente de los Estados Unidos, por supuesto que vinieron las reacciones. La gente entonces primero se sintió enojada y lista para luchar, escaló el problema, y esto canalizó a un llamado a tomar las armas. Y entonces vino este show del pasado 6 de enero, y a la misma exacta hora en la que estaba haciendo el conteo que certificaría el triunfo del presidente Joe Biden. Otro fiscal, Ted Lieu, dijo que Trump simplemente se quedó sin opciones no violentas y entonces empezó a usar las otras. Dos votaciones previas en el Senado muestran que, miren, en el Senado para que resulte culpable Donald Trump se necesitaría de la obsecuencia de que 17 senadores republicanos votaran por el impeachment. Hasta este momento solamente hay seis que han deflectado de la postura republicana y se necesitarían 11 más. Asunto que se ve un tanto complicado, en otras palabras, el primer pronóstico es que después de los alegatos el presidente Trump no resultaría culpable luego de este segundo juicio político en su contra.